Ya, entonces Vimos ya como crear una tabla Hoy día, ahora vamos a ver como crear dos Con una relación FK, uno a muchos Ya Solamente dos Entonces, las tablas que vamos a hacer son los siguientes Mira, vamos a tener La tabla Producto Ya Producto Y su FK Para que no se acostumbren va a ser código Perdón, su PK Ya, y como campo va a tener Nombre Stock Que es cuantos hay Precio Y vamos a tener Como FK la marca Ya Como llave foránea, o sea Eso ya lo vimos acá Debería ser otra tabla Llamada marca Bueno La marca también va a tener algún código Propio De hecho ese código Para que vean que se puede cambiar Lo vamos a poner identificador Ese va a ser su llave primaria Y Vamos a tener aquí quizá Nombre Y la marca por ejemplo Para hacerlo aún más brígido Va a ser perteneciente A un país Ya Y el país va a ser FK O sea Va a ser referencia A otra tabla Llamada País Por ejemplo Para que no se note pobreza No Lo que usted diga Ah, mira Se puede hacer más de Depende de que país sea Sí Bueno, ahí vamos a dar Algunos ejemplos Yo a mí me lo mismo Viejo Y de hecho va a poner código Así como para variar FK Y Y va a tener un nombre Ya Miren, ahí tenemos Un modelo Bueno, acá Esto tiene una herramienta Muy útil Que es para líneas Mira Guau No Yo creo no de eso Sí No, de hecho No, de hecho Acá lo venden en PC Factory Bueno, ahí quedó un poco raro Pero Ahora Alguien que tenga dudas Mientras hago este tema Para que quede brígido Con el modelo Relacional No, pero ese No sea tierno ¿Eh? Al momento de ingresarlo Por ejemplo A una base de datos Estaría haciendo lo mismo Quiere hacer la tabla Sí Como lo hicimos en el Excel Pero no Correcto De hecho Ahí vamos a ver En qué orden debo crear Y en qué orden debo insertar ¿Ya? Dime viejo ¿Por qué no tiene FK del país? Eh, no Porque país va a ser Con el código Y con el nombre Uno Chile Dos Eh, no sé Por otro país O sea No hay ninguna Ninguna, digamos Relación con otra ¿Ya? Ahora Aquí sería La cardinalidad Sería Uno A muchos ¿No es cierto? Uno a muchos Y entre país y marca Sería un país Muchas marcas ¿No es cierto? O sea Un país Muchas marcas Y este Voy a verlo que yo Pero Un poquito tiernecito Pero que bueno Ahí está ¿Ya? Ahora Recuerden cuando Cuando ocurre Uno a muchos Esto por si acaso Usted se lo olvidó La PK del uno O sea Chuda Disculpen Ahí está La PK del uno O sea El ID de la marca Pasa como FK Del muchos O sea Hasta ahí No sé si lo logran ver ¿Ya? Y uno mucho aquí La PK Del uno O sea Del país Que es código Pasa como FK País De hecho Claro Aquí hubo Algún error Porque lo que nosotros Poníamos era ID marca ID país ¿Ya? Entonces para Para que quedara igual Lo vamos a hacer Como lo Lo estábamos haciendo Hasta ahora ¿Ya? Que era ID marca ¿Sí o no muchachos? ID marca E ID país Eso fue La prueba uno ¿Sí o no? Y listo Recuerdan Recordando siempre Que La PK Del uno O sea De ese Pasa como FK ¿Qué dice? Algo dice Pasa como FK Del muchos Que está ahí ¿Ya? Vamos a dejar esto Un poquito más Ya Vamos a borrar Esta cuestión 8.4.7 Nomás Ahí Ahí estamos Ya Alguien que tenga Duda mientras hago esto De ese modelo Ahora Como hubo Muchas notas azules Yo doy por hecho Que esa cuestión Está pero A full la aprendí Así que esa cuestión La FK Y todo Ahora se suele olvidar Pero para eso Repasar ¿Ya? Bien Entonces eso es lo que vamos a hacer Nosotros hoy día Eh A crear Una base de datos Pequeña El nombre de la base de datos Va a ser Eh VD-YON Bajo Ventas ¿Sí? Yo lo voy a colocar Alguna Alguna fecha aquí Que tengo varias Y va a tener Tres tablas ¿Ya? Ahora El El orden Con que empezar El orden Con cual empezar Es el siguiente Y por favor Aquí atención Porque Este video Va a quedar Increíble Si estoy grabando No sé si estoy grabando Sí Maravilloso Ya veía que no estaba grabando Ahí quedaba ahí Bueno, brofe Bueno, brofe Ya El orden Ay, si no se escucha No sé Ahí ya se la arregla a usted Eh ¿Qué voy a hacer? El orden Primero Se crea El orden de creación De las tablas El siguiente Ideal que usted Toma apunte Primero Se van a crear Todas Las Sin FK Por ejemplo En este caso Sería País Esta es la que no tiene Ninguna relación No sé si lo Si lo entienden así Está Está Sol Claro, brofe Tampoco tengo relación Bueno, ahí Podríamos empezar Por Claudio Entonces Pero como no está En la base de datos País Después Fíjate que ambas Tienen relaciones Pero mira No puedo empezar Con esta Con producto Porque tengo marca No sé si lo ven Ya Entonces por esa razón No puedo empezar Por esa Si puedo empezar Por marca ahora Porque tengo El país creado Y después de esa Podemos comenzar Con producto Ahí O sea El orden va a ser País Marca Producto Profe Siempre tiene que ser así Si Ya O sea Siempre las con menos FK Y de ahí Con la FK Viendo cuál es la que puedo crear De menos a más Ya Correcto El orden de borrado De las tablas Por si usted quiere borrar Alguna vez Es inverso Por ejemplo Sería primero La tabla producto Después la tabla marca Y después la tabla país En el caso de que tú quieras borrar Una tabla Por ejemplo Para agregar un campo Pero recuerden que dijimos Que estaba Alguna consulta Que la van a tener que investigar En algún momento Que es alter Para alterar Un campo de una tabla ¿Ya? Listo Y este video que está ahí Que es la introducción Digo ¿No es cierto? ¿Cuánto? 7 ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto?